Pues seguimos en esta transmisión en donde usted se puede dar cuenta toda la cantidad de gente que hay. Ya se llenó la Plaza Mayor, ni lo que no hacen los políticos, ni lo que lo hacen los chicos de barrio, ni lo que lo hacen en Tropicalismo Apache, lo hace el eclipse de este día. Pero, ¿cómo está el asunto? Porque hay que ponernos los lentes, siempre que hay que ver. No, lo que le voy a mostrar es impresionante porque ya parece una luna nuestro sol. Ya está medio, medio oscureciendo y vamos para allá, ¿no? Para presentar las imágenes, deje cambio la cámara. Ahí está cambiada la cámara y me voy al enlace. Ahí se puede ver bien, ya lo está viendo. Es una media luna bien sabrosola, la que está en estos momentos acompañando. Está en tiempo real, ¿eh? Usted está en tiempo real viendo este eclipse en donde tiene la dimensión de esa media luna que se está presentando. ¿Sí la ve? ¡Qué bueno! Vamos a centrarla un poquito. Eso es lo que usted está viendo en estos momentos. ¿Se perdió o qué, oiga? Ahí. Ya logré de nueva cuenta enfocarlo. Ahí está. Vea usted la figura de la media luna que se puede ver. Gabriela Fernández, gracias. Antonio Quiñones, sí, me dice que ya, ya se ve. Esta es la transmisión que estamos realizando. Ya lo ves, Isabel. Harold Crespo. Ahí está. Pues las nubes, los ayudaron un poquito para que fuera un día fresco. Y le digo, hay un banco de nubes que se está quitando y nos está dando la oportunidad de ver este eclipse. Luis Amatón, así. Ya se ve. Julián Jiménez, Ángeles Díaz, Connie Becerra, ya lo veo. ¿A qué hora se va a sacrificar a la donce? No, no, ¿cuál doncella? No se va a sacrificar a nadie. Lilia Ibed, Omar, Conan. Ya no tardan en ocultarse el sol. Sí, ya no tarda. Ya no tarda en ocultarse el sol. Qué padre, se ve muy bien. Muchas gracias, Conchis Esparza. Se ve muy bien. Ahí se ve en la transmisión. Muchas gracias, gracias. Pues es el filtrito, no crea. Ahorita lo voy a aguantar tantito el teléfono porque luego se me calienta. Pero saludos. Gracias, Carlos MX Araceli. Gracias, Cintia López. Gracias, Cande Delgado, por estar con nosotros. Azucena Espinosa dice qué bonito. Sí, y ahí va. Le falta poquito ya para que... ¿No le pusiste la cinta? No, no. Ya no quise en bomba. Falta poco para que se vaya a comer la luna a el sol. Ahí va a voltear. Ya aparezco nuevo. Déjenme pongo los lentes y ahora sí para voltear. No, qué espectáculo. No, qué espectáculo, la verdad. Ahí va la luna avanzando, comiéndose a el sol. ¿Se acuerda de esas lunas de uñita? Luna menguante. Pues más o menos es lo que tenemos. Y la falta poco. Lucero Ramírez, gracias. Juanis Verano, Esther Espinosa, qué bonito. Irma López, Juan Beno, saludotes desde Acuña. Estamos siguiendo la transmisión. Gracias. Qué padre se ve. ¿Cómo estás? Gaby Sol, Sol, Sol. Rosalinda Canales, gracias. Jera Villa. ¿De dónde nos ven? Pónganos, por favor, Carlos González, Bellita Morales. ¿De dónde nos ven? María de Jesús. Gracias por seguir en esta transmisión donde le estamos dando a conocer este eclipse. ¿Ya? ¿Le falta poquito para que...? ¿Qué horas son, Rosita? 11.51. ¿11? A las 12.16 se va a poner esto oscuro. A las 12.16 se va a poner esto oscuridad. Y ahí va. Ahí va. 11.51. Faltan 20 minutos para que esto se convierta de noche. Y ahí es en donde se van a empezar a oír los gritos. No vas a gritar, ¿eh? Rosita, ¿qué nos puedes decir del eclipse? Pues la verdad nunca pensé que fuera a haber tanta gente. Y sí, la verdad, estaba mucha gente. Sí, demasiado. Oye, ni los políticos llenan tanto, ¿verdad? No. Dígalo sin miedo. Yo caí al cerro, pero no, yo nada más vi la fila y no, dije, vámonos. Aquí no hay fila. Oye, había los tendederos allí donde pusieron los lentes. ¿Qué crees que hizo la gente? Ay, pues se los agarró. Ah, exactamente, se los robó usted y haría eso. Ay, es que es gracia que tenemos una cultura muy bonita. Ay, muchas gracias. Rosita, no, usted no contribuya a ese tipo de eventualidades. No, no lo haga, por favor. A ver, ¿qué está pasando contigo, Sol? Pues nada, que la luna se lo está comiendo. Y que ya falta poquito. Margarita Montoya, saludos desde Bucareli, Durango. Gracias por compartir, Luz Gómez. Ustedes también compartan, César Aguilar. Gracias, desde Matamoros, Coahuila. Desde El Paso, Texas. Mike Mantle. Por allá también va a pasar, pero ya de más tardecita. Susi Romo, gracias. Fer Macías, vámonos a la carretera, Matón. A seguir la transmisión desde Zacatecas. Con mucho cuidado, por favorcito. Gracias, Eloisa, Rodríguez, Rocío. Oiga, si se me friega el teléfono, ¿ustedes me lo van a pagar? No, pues trae su lente protector. Trae su lente protector para que no ocurra ningún problema. Pero vemos también otras personas que tienen, por ejemplo, la caja negra. Hay una señora, tiene una cajita negra ahí dentro de este lugar. Dice, y se ve padrísimo, mejor. Sí, saludote, Zamatón. Gracias, Betty Ponce. Camila, gracias. Gracias, Nieves Guadalupe, Eunice Monsiváis. Saludos desde California, mi bello Torreón. Dulce María, ¿cómo te va? Ya, falta poquito para que el sol se tape. Erika, saludotes al fraccionamiento La Perla. ¿Quiere usted ver cómo está de gente? Le quito la toma de... Le voy a quitar tantito la toma de... De este lugar. Y le voy a poner la toma de la gente para que vea cómo está lleno de gente. Gracias. ¿Ve usted cómo está llena la Plaza Mayor? Llena, 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 llena. Acá arriba en la explanada, donde estamos también, está llena, llena. Pero vámonos al sol, ¿de acuerdo? Nos vamos al sol o le dejamos la gente que quiere. Mire, ahí estoy colocando el filtro en estos momentos para proteger mi lente. Ahí le puse el filtro y ahora otra vez a buscar al sol. Ya se me perdió. ¿Qué tal, sol? Sol. ¿Ya lo ven o no lo ven? Ya no lo veo. A ver, espérenme. Puede ser eso. Ya se calentó el teléfono. Espérenme tantito. Estoy moviéndole. No se me desespere. Aguánteme. Ahí voy. A ver, ahí está. Ahora sí, vamos a buscar al sol otra vez. Ahí está. Ahí está de nueva cuenta el sol. Ya lo logré. Otra vez. Hay mil disculpas, pero ya lo logré. ¿Qué le parece? Dafne Martínez, saludotes desde Mirabaya, en Gómez Palacio. Familia Cabral, saludotes. Muchas gracias a todos los que se están sumando a esta transmisión. Órale, ¿sí se ve chido? Más o menos, ¿verdad? Ya se está oscureciendo. Ya se está oscureciendo. Voy a ver, a ver, voy a ver, a ver si le puedo dar más acercamiento. Gracias. No se mueve el sol, el que se mueve soy yo Con este tripié, ahí quedo ya De nueva cuenta ¿Andé? Nos estamos sentando No, yo sí me voy a sentar Porque ya se me cansó El caballo ¿Dónde están sus comentarios? Ya no los veo Rosita ¿Cómo le hago para ver los comentarios? Bueno pues por aquí La twin tiene la letra bien chiquitilla Ahí la llevamos ¿Ve usted cómo se ve impresionante la nube? Que va pasando por ahí en la traslación ¿Ya vio? Cómo la nube se va viendo Fabiando Rafael Estrada Adriana de la Torre Joana Covarrubia Cristian Aguilá Estela Robledo Almanza ¿Qué vas a hacer ahorita que se ponga de noche? ¿Me vas a dar un beso? No Pues qué Mira si gritas te va a pellizcar Ana María Contreras Gracias desde Viñedos Torreón Conchis Ahí está Y ya se va Ya se va exponiendo así como cuando se va metiendo el sol Se va poniendo Nublado ¿Sabes qué te voy a pedir? Tu hija Aurora Matón Saludote a Aurora Matón Ponte a grabar video ¿no? Así Para el rato Porque pues yo estoy grabando con aquel ¿Quieres que grabe? Sí Ya se me Ya no quiero apuntarlo No al sol no A la gente Ahorita que se vaya a oscurecer Ándale Ayúdame camarógrafa Bueno Saluda a los mitoteros de los Pito Ya se conectaron también También Saludote Yuli Olivares Feliciano Mancha Saludote Lupita Eva Luciana Alvarado Saludote Desde el Bosque Urbano En Torreol Gracias Verónica Hernández Desde Dallas Forward Forward Texas Saludotes Muy buena transmisión Rosy Gracias Griselda Ya le falta poquito Perla Contreras Se ve padrísimo Gracias Perla Gracias Lolis Mari Gracias Rubén Arreola Ya le falta poquito Ya le falta poquito ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahorita? No mija Así Así Las otras tomas Andele Así las otras tomas Acostado Va a contar usted conmigo Cuando empiece ya a meterse Va a contar Saludos de Guadalupe Saludos de Guadalupe Estela Pichardo Como siempre Las mejores tomas de Amatón Saludotes Kenia Hernández Gracias Saludotes Cande Delgado Queda una uñita ¿Sí? Una uñita Así como nos lo pone ahorita Elis Así se está viendo Francisco Mora Amatón Saludos desde Apodaca Nuevo León Oriundo de la Durangueña Allá en el poniente Un abrazote Venga la Durangueña Estaban peleados con el cerro de la cruz Ya se hicieron amigos Otra vez Brígida Vázquez Saludotes Saludotes Aquí trabajando En la Ávila Camacho Está chambeando Bueno Pues ni modo Saludotes desde la Colosio Saludotes para los de Ferromex Cristian Saludotes Estela Robledo Ya va Ya va Ya falta una mami Como dicen luego Y ya la emoción de la gente Sigue Sigue creciendo la expectativa Sigo viendo a la gente Que está con sus lentes Con los pedacitos de vidrio De soldador Intentando Sacarle una fotografía Si Ahí está mira Ahí está el cúter También para si quieres Más con cuidado No mejor así sin cúter Saludotes desde Miravalle No es que los quiero así Gustaditos Y luego bien despacito Ya llegó el agua Es que necesito cortar Ya ves porque no se va a querer agarrar Ahorita yo grabo con este No te pures López Araí Saludotes desde Chicago Ruth Martínez Gloria Medina ¿Cómo está? Compartan Para que Con toda la seguridad De mi teléfono celular Vea usted El eclipse Jorge Jorge Dubier ¿Cómo estás? Ciudad Cambia Gracias por la transmisión No de nada La mera paipa Eso Cristian Aguilar Saludos a Ferromex Suri Ortiz ¿Cómo estás? Suri Ortiz Alejandra Rodríguez No se ve ¿Cómo que no se ve? Si ahí va Lo que pasa es que se está Deshaciendo Y Lalo ¿Cómo estás? Ya llegó Lalo Mosurruti La mera paipa Ya falta poquito Lalo ¿Qué horas son? 11 con 7 11 con 4 12 con 4 12 con 4 12 con 4 12 16 Empieza ya la oscuridad 12 16 Chío Cisneros Saludotes Gracias Ángel Saludotes Gracias Esperanza Castro Que se va conectando también Le mandamos un saludo Gracias por estar con nosotros En esta transmisión En donde le estamos Llevando a cabo Estas imágenes Fíjese que Qué bueno que se nubló Un poquito Porque así Mi teléfono celular No se ha calentado Cuando se calientan Se apagan Se bloquean Se termina la transmisión Y este Por el momento Ha trabajado muy bien Berenice Hernández Gracias Alfredo Abundis Y se trabajando Viéndolo con la matón Eso Gabriel Fernández Saludotes Desde Torreón Vamos a Prepararnos Con las tomas Porque se va a poner Bien chido Este Cuando Se Empieza a oscurecer Que ya se está oscureciendo Ya la sombra Se ve bien Bien Realita Es que le quiero Mostrar a la gente Pero luego Me va a tener un chorro Para enfocar el sol Usted dígame Si me quedo con el sol En el eclipse O me voy con la gente Usted dígame Qué hacemos ¿Quiere ver a la gente O quiere ver el sol? Alejandra Espino Saludotes De Nazareno Saludotes De San Luis Del Cordero Excelente experiencia La mejor Déjame Un poquito Aquí Para que se centre Más A ver Si no me salgo Del rango Del sol Carlos King Enice Martínez Se ve padrísimo Saludos desde Chapala Qué bueno que lo están viendo Dan García Valenzuela Buenas tardes Desde el Ejido 29 Lules Montes Saludotes Gracias Magali Gracias Eduardo Lira Desde Nazareno Durango A la comarca Lagunera Arma Aramurra Murra Saludotes Desde Ciudad Encantada Gómez Palacio Guadalupe Desde Francisco I Madero Desde Lerdo Durango Clavo Alvarado Saludotes Margarita Jasso Gracias por estar con nosotros Compartiendo Mari Herrera Saludotes de Gómez Palacio Viendo la transmisión Con mis hijos Lo puede ver en YouTube En YouTube también lo puede ver Póngasela en la televisión A su jefita Le pone Luis Amatón TV Allí en el YouTube Y también estamos con esta transmisión Paralela Así es que si quiere Vaya hacia el YouTube Si está en su casita Y lo puede ver Le digo en su televisión En donde ya Le falta Casi Casi La vez pasada El año pasado El eclipse Parcial Así se puso Así como este Ya le falta una uñita Casi nada Pero así se puso La vez pasada ¿Dónde es eso? Torreón, Coahuila Estamos llevando Esta transmisión Desde Torreón, Coahuila México Estado norteño Ciudad Cuna de la revolución Con Gómez Palacio Y Lerdo Durango Al norte A mil kilómetros De Ciudad Juárez Chihuahua A mil kilómetros De El Paso, Texas Matías Treviño Saludotes Luna Brillante Cristian Pérez Gracias por estar con nosotros Es que Si tengo que calcular Que el sol se mueve Ya le di un jalonzote Muy fuerte A ver si no me salí De proyecto Imagínese Si me salgo Ahí quedó Fíjese Sin querer queriendo Estoy ajustando Estoy ajustando Ahí disculpe Si Si se mueve un poquito Es para mejorar la transmisión De la imagen Bueno Ya no le voy a mover ahí Víctor Fernando Araceli Gutiérrez Gracias Que bien Amatón La primera punta del tren David Amaya Saludotes Desde El Retiro Colombia Municipio de San Pedro Silvia Yanet Como te va Gracias Paola Betty Ávila Saludotes Felipe Martínez Rando Cancino Que rollo mi rola Juanis Cortinas Desde Barrial de Guadalupe Amatón Saludos desde Lerdo Durango Yurian Carrillo Mireya Reyes Rubén de Darío Como estas Mi querido ingeniero Ya nada más Lo que te estas perdiendo Acá de la comarca lagunera Se ve Bello Saludotes Desde el Tec Milenio Aquí tenemos Evento Gracias Ana Vélez Saludotes Raúl González Chulada de espectáculo Saludotes a todo el mundo Claro Desde Torreón Coahuila Aquí trabajando Gracias Amatón Chío Sinero Ya se esta oscureciendo Ya Ya se esta oscureciendo Ya Se esta Poniendo así Medio oscurito Saludotes a Amatón Bendiciones Muchas gracias Bajo la temperatura Son mis novedades No si se esta bajando La temperatura Si sientes Que se puso fresco Porque el sol Ya no esta dando Los rayos No te va a dar gripa Echate una colcha encima Rosita Ricardo Martínez Saludotes Gracias Saludotes Desde Kansas Siri Katy Flores Entonces ya empieza Que hora son Corazón 11.7 Entonces faltan 10 minutos Para que se oscurezca Completamente A las 11 A las 12.16 12 Son las 12 12 con 8 Y ya la gente Empieza a gritar Porque ve como se esta Oye no nos hemos tomado Ni una foto Está el micrófono abierto Laura Macias Gracias a todos Los que se estan Colectando Mira con el sol Si esta siendo fresco Esta moviendose el aire Ya la bandera Ya la desperto Nuestra bandera nacional Laura Macias Laurita como estas Se hace conecto Laurita Andale Le mandas un saludo A Lauris Hola Lauris Saludos Pregúntale que si no Va a dar más fiestas No ya no Ya estamos tranquilos Ya nos esperamos A la de Gema Hija de tu Hija de las fiestas Gracias por compartir Gracias por estar Platicando con nosotros Gracias por Estar ya Saludotes Pirrín Desde La Vega Coahuila Omar Elías Quiere reportar A su papá Que se reportó enfermo Porque después Nos había elegido Omar nos dice Honestamente Que su papá No fue a trabajar Porque Se echó la vaca No yo estoy trabajando Oye se me antoja Ir a la botana Acabando ¿A qué me vas a invitar? Pues es que ya Cambiamos desde la mañana Ay no tengo la noche Entonces olvídalo de la botana ¿Ya viste que se va a presentar Yuri y Cristian? ¿Ya viste ahí el letrero? 29 de junio ¿Ya lo viste? Aquí arribita Yuri y Cristian Mijares Ah no Cristian Castro Porque nos regalen Bonetos Para regalar También Andale Mira el señor albañil Que está allá arriba Del edificio Con sus lentes de soldador Que eso es valor Eso es valor Hay un albañil Que está en una construcción Acá enfrente En el mero En la mera parte de arriba Dejó la pala Dejó la obra Y se puso a ver el eclipse Con un base de caguama Desde aquí lo veo Es carta blanca Ya ese mero Andale Ya eso se ve Si se ve Y abajo de él Están otros dos Mira Ya se está oscureciendo Ya estamos En un momento más Que cosa tan extraordinaria Que esperamos tanto tiempo Bueno hasta las ganas De ir al baño Se me quitaron Desde hace rato Tenía pero Ya se me quitaron Te soy sincero Gracias Luis Martínez Eduardo Vázquez Gracias Carlos de Santiago ¿Dónde está Matón? En la plaza mayor De la ciudad de Torreón Ahorita que se oscure Es que voy a compartirle Imágenes de toda la gente Porque va a ser Un gritadero Pero un gritadero Saboroso María Mercedes Es increíble Gracias a ustedes Que nos están siguiendo Con este eclipse Ya no quiero mover a la cámara Ni centrarle Porque se mueve Pero ahí están En un ladito Y la gente La gente No manches La gente Se expresa ¿Qué hora son Rosita? ¿Qué hora son? Las 12.11 12.11 5 minutos Pepe no vayas a gritar Dame una No seas gacha Una pastillita Raquel Silva Desde Houston Gracias Alejandro Vázquez Saludotes Norma María del Carmen Desde Francisco I. Madero Antes Chávez Manuel Rodríguez Ana Carolina Matón Saludotes desde Eduardo Guerra Desde la Eddie Ward ¿Qué andas haciendo allá? Ten cuidado con la cartera No se crean Amigos de Eduardo Guerra Todos amigos Nuestros Brian Maquera Saludotes desde Denver Para La Joya Ranch Y para el Piluya Ceci Vázquez Deja con vos Un poquito más la cámara A ver si no la riego Saludotes desde Huitrón Elegido Huitrón Durango Municipio de Gómez Palacio Durango A ver cómo quedó Con el ajuste Que le dimos Muchas gracias Siga compartiendo Saludotes de Tecomán Colima Ya hace frío Si si bajó la temperatura Si bajó la temperatura Un poco Acá en la Unión Ya oscureció Si te creo Edgar Valero Gracias Isa Mauricio Saludotes desde California De California Durango Linda Martínez Gracias por transmitir Gracias a ti Saludos Mari Vásquez Silvia Bernal Eddie Cardona Ya se está Obscureciendo Ya se está poniendo Oscuro Es Déjenme asomo A ver cómo está Ya le quedó Una rayititita Una uñita Así como puede ver Una uñita Lo mismo que usted ve Es lo mismo que estamos Viendo nosotros Esa uñita Chiquititititita Y estamos a Dos minutos Que te dio frío O te dio miedo Ya lo saben Carteras y celulares No se asusten La gente empieza a gritar De la emoción Porque ya vamos a llegar A la oscuridad Escuche usted Se le pone a uno La piel de gallina ¿Qué sientes con tanto grito? ¿Qué sientes con tanto grito? ¿No te emocionas? Ah, pues sí Bastante Bastante emoción Uy, qué emocionada ¿Cómo te sientes? No, bien emocionado ¿No va a haber conteo? Señor Amatón, saludos Te gracias por compartir Oralia Adame Gracias Con el fenómeno Podemos competir Con la grandeza De nuestro único Y soberano Dios No, no podemos Competir nada más Contemplar la grandeza Tiene usted Irlanda Estrada Muy bolitas palabras José Francisco Desde Puebla Qué nervios Dice Chos Cisneros Laura Rosales Desde California Luis Ramírez Oiga, manden estrellitas También Aparte de sus saludos Estrellitas Son tan amables Por ahí Si les sobran algunas Muchos se los Muchos se los vamos A agradecer Claro que sí Son bienvenidas Las estrellitas Si usted Tiene a bien Muchas gracias José Francisco Desde Puebla Mira, aguas Con las carteras Estamos con pura Gente de bien Le voy a regalar Una toma Voy a quitar El filtro Ahorita vemos Otra vez el sol Para que vean Cómo está la gente Se prendieron Las lámparas De aquí De la Plaza Mayor Mire Todos los focos De la ciudad De Torreón Coahuila Se encendieron Porque las balastras Señalan que Está oscureciendo Y se está oscureciendo Se prendieron Las lámparas Te dije Si, ya se oscureció Y empieza a oscurecer Se ve usted Se oscureció Se oscureció Qué preciosidad Qué preciosidad Qué preciosidad Tómale foto Préstamelo Los pájaros Los pájaros vuelven a su nido Las estrellas Las estrellas Se ven las estrellas Se ven las estrellas No, no, no Qué gás No, no Sonido Yo até o conozco que no se pueda pasar esto ahí. Ahí sí puedes ver el sol, ahí no hay bronca. Sí. Ahí sí puedes, mira las perlas, ya salieron las perlas. No quería venir. No quería venir, Rosita. No quería venir. Ahí está la primera perla. Qué bonito se ve. Estoy impresionada, eh. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Tengo frío. Gracias. Toma, sigue haciendo video así. Despacito. Qué impresionante. Las oficinas se pusieron con... Se prendió toda la iluminación. Todo, 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 toda la iluminación. Piensinista... Incluso. Por otro lado, le r te pones los lentes y ya no se ve nada, no ves el sol, ahí está la perlita, ya dice la perlita, la abuelita chiquita, esa es la perla, que emoción, que emoción la verdad, que se venga para acá a la plaza mayor, a ver si no se ve oscuro, saludos Ernesto Bermúdez, saludos desde el Chaparral México, gracias, 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 gracias a todos los que están aquí, préstame tu teléfono para hacer un estante, ponme el vídeo, esta es la llamada oscuridad 360 en donde a los alrededores si hay luz, usted puede ver que en el horizonte se ve la luz, pero arriba de nosotros en el piso, mire, hay sombra y nosotros estamos con el sol, vaya espectáculo que nos regaló la naturaleza a todos los de Torreón Coahuila. ¡Ya va a salir! Toma tu filtro. Ya nos vamos a agradecerle mucho porque ya está amaneciendo y esto sí puede fregar nuestro lente, ya está amaneciendo, ya se hizo de día de otra vez y la gente aplaude porque ya amaneció. ¡Vámonos amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión, la verdad que nos la pasamos de maravilla con usted! Gracias Paula, nos vamos a despedir con este espectáculo dándole a usted las gracias por haber estado con nosotros, estas más de 30 minutos, ¿cuánto fue la transmisión? Más de 35, 36 minutos de transmisión, ya está amaneciendo, ¡ay, que me voy a trabajar otra vez al pájaro madrugador! Muchas gracias, qué ambiente se vivió aquí la verdad, la verdad, ya, ya, ya salió el sol. Ya, pero qué impresionante la verdad, nunca sé que se pueda poner así. No, 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 no. La verdad, toda una bella experiencia. No se puede repetir otra vez. Oye, vamos a juntar para hacer casa eclipses, ¿no? Aquí anda un chileno que tiene 20 eclipses, imagínate la emoción que siente cada vez. Y ahorita se van a apagar las lámparas, mira, de la plaza mayor, de las oficinas, el alumbrado público, en unos momentos, ¡pup!, se va a apagar, porque pues ya se acabó este asunto. Como dicen los de Colombia, esta vaina. Esta es la gran cantidad de gente que se dio cita aquí en la plaza mayor de Torreón, Poguila. Y ahora volver a la normalidad. Ni modo. Gracias. Acá sigue Nuevo León, sí, para allá sigue. Ah, no se preocupe, no se preocupe. Delfino de León, gracias. Acá sigue Nuevo León, sí, van para allá. Jesús Juárez. Mira, ya se apagaron las lámparas. Y el sol a luz ahora muy raro, porque es un pedacito nada más. Qué interesante escuchar, sin ponerse de acuerdo, el grito de toda la gente. ¡Uh! 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 El murmullo. Gente de todas las edades, niños. Que no se van. Que siguen aquí. ¿Te querías quedar en la casa de verdad? ¿Qué dijiste? Ay, yo dije, no. ¡Qué huevo! No, 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 qué huevo. Antigo, que la verdad, sí, me sorprendí. Yo pensé que se fuera a oscurecer así. Gran experiencia, Luis, gracias a todos los que se conectaron y se siguen conectando, a todos los que estuvieron con esta transmisión, la verdad que espectáculo tan interesante. Muchas gracias a todos ustedes, pues ahora sí ya nos vamos a disfrutar de lo nuestro, muchas gracias, vente Rosita para que te despidas, síganla en su blog, ¿cómo se llama tu blog? El blog de Rosita. El blog de Rosita, ahí la voy a encontrar, en el blog de Rosita. Nosotros nos despedimos con muchas ganas de haber estado con usted y llevarle esta transmisión con las mejores imágenes. Gracias a todos. Nos vamos. Chau, bye.